En su trampa caí, la manzana mordí, el desagüe de la tentación Me hizo probar su veneno Apaga el celular Si no quiere que te echame cartel Que aprendí a volar, va directo a California No supe más nada Y ahora dime si te voy No te pienso ir a buscar Así que mi amor Perdóname si no fue lo que tú quiso